Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy viernes 9 de abril del año 2021. Les saluda Gabriela Solórzano y agradecemos el que desee informarse con nosotros. También agradecemos a nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que estas informaciones puedan llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que están pendiente a través de nuestras plataformas digitales. De inmediato damos inicio con nuestras informaciones. Y es que el Banco Mundial afirma que es urgente el acceso a vacunas para países en vía de desarrollo. Vamos a hablar del primer obstáculo. Como dijo Tedros correctamente, precisamos de solidaridad internacional. Pero agregaría que tenemos que tener justicia y urgencia. Justicia significa que todos los países en desarrollo, sobre todo de bajos ingresos, tengan acceso a las vacunas. Y ahora no está sucediendo eso. Es una enorme preocupación para todos nosotros. Tedros y Henrietta vienen pidiendo una distribución justa de las vacunas. Tenemos que hacerlos. Hay que reservar un número de la capacidad instalada, una porción para los países de bajos ingresos. Si no, el riesgo es que serán, quedarán rezagados y solo los recibirán el año que viene. Es urgente actual. No podemos esperar. Tenemos que mantener la urgencia y creo que esto es sin duda del sistema de la ONU al Banco Mundial. Estamos unidos porque esta urgencia es fundamental. Y precisamos, claro, los recursos. Me parece que hemos disponibilizado doce mil millones de dólares para vacunas y para su despliegue para los países de ingresos medios y bajos. Y hasta el fin de abril tendremos dos mil millones de dólares comprometidos. Trabajamos con más de cuarenta países en este sentido, pero como dije, es muy bueno tener los recursos, pero sin la vacuna no hay resultados. Una vez más, es urgente tener justicia y despliegue. En cuanto al despliegue, creo que hemos tenido una cooperación efectiva con todas las agencias que han ayudado a los países en desarrollo. La OMS, UNICEF, GAVI, el Fondo Global, que es el Fondo Global, Organización Regional, como la OPS en América Latina. Tenemos que ver las evaluaciones de prontitud. Lo hemos hecho juntos en 140 países y hay niveles diferentes de prontitud. Y lo que estamos haciendo nuestras operaciones en coordinación con la OMS y la UNICEF es ver cómo apoyar a los países en una implementación efectiva. Va a ser un esfuerzo continuo y precisamos monitorear la implementación correcta. La OMS estableció una lista de prioridades muy útil. ¿Quién debe recibir la vacuna primero? Nosotros instamos a los países a que sigan esta asesoría para que los más vulnerables, de hecho, reciban primero las vacunas. Y luego trabajamos con los demás, bajando la lista. Lo que necesitamos claramente es cuando no ver la evaluación de protitud en aislamiento. Hay que tener también cuidado, sistemas de salud de medio plazo, que sean fortalecidos. Es una agenda de más largo plazo en la cual tenemos que trabajar. Estamos viendo una inversión enorme en el avance que habíamos visto en los últimos años. Lo que es claro es que tenemos que focalizar más en la preparación para la crisis. Será un tema preeminente en las próximas negociaciones de la reposición de la IEF 20 o AIDA 20. Venimos trabajando en eso, sobre todo en lo que tiene que ver con desastres naturales, pero empezamos también a trabajar en las pandemias como resultado de la pandemia de la ebola. Lo que vemos es que frecuentemente este plan de preparación son tigres de papel, bien redactados en el papel, pero claramente tenemos que incluirlo en los sistemas de salud. Y en última instancia, precisamos fortalecer de manera sistemática los sistemas de salud. Es un trabajo duro. Las cámaras no van a estar allí, pero creo que es absolutamente necesario y tenemos que hacerlo. Continuando con más informaciones, el Comité Científico Multidisciplinario abordó la situación actual del coronavirus en Nicaragua, luego que durante la Semana Santa una gran parte de la población visitara los centros turísticos en el país. Nosotros seguimos confirmando un ascenso irregular y lento de la epidemia a partir de diciembre. Es decir, llevamos ya tres meses con subes y bajas en casos y muertes y una permanente tendencia del ascenso lento e irregular, repetimos, de la letalidad, que es la relación entre cuántos de los casos detectados terminan en fallecimientos. Eso nos mantiene en alerta y nosotros transmitimos esa alerta. Yo creo que habría que señalar que estamos en un escenario un poco complicado, además de todo esto, porque acabamos de pasar la Semana Santa y pasamos la Semana Santa con, como ustedes todos lo han visto, con unas aglomeraciones bastante notorias, y además de eso han habido invitaciones y convocatorias oficiales, no solamente a los sitios de recreación, sino a eventos culturales, gastronómicos. Es decir, y en esos eventos, desafortunadamente, la gente abandonó mucho lo de las medidas de prevención. Nosotros hace un año, precisamente por estas fechas, estamos en la semana número 14 del 2021, la Semana Santa del año pasado fue la semana número 15. Y precisamente fue a partir de la semana número 15 que nosotros empezamos a detectar realmente la aceleración del acento potencial de la curva del primer brote. Y eso fue dos semanas después de la Semana Santa y a la tercera semana de Semana Santa, después de Semana Santa, es decir, la semana 18 del 2020, se nos disparó la letalidad y ahí fue cuando ya todos estábamos ya seguros. No queremos ser profetas de desgracias, pero nosotros no descartamos que en esta ocasión, después de Semana Santa, nos ocurra lo mismo, porque estamos en condiciones de caldo de cultivo para las infecciones por las actividades realizadas. Por eso estamos haciendo un llamado a que quienes se divirtieron durante la Semana Santa, empiezan a ser responsables con la gente que quieren, con la gente que estimen en su centro de trabajo, en su familia y con quienes comparten los medios de transporte y se encuentran cotidianamente. Esa oportunidad para que sean responsables después de lo que ha sucedido. Es decir, ya tenemos la experiencia. No es porque nosotros decimos, sí, aglomeraciones matemáticamente se compró. Es que ya no sucedió. Y es decir, lo que no fue, lo que lo desafortunado, la historia de la humanidad se ha desarrollado es porque aprende de los errores y aprende de las experiencias. Lo peor que podemos suceder, que nos puede suceder es que no aprendamos de las experiencias, que no aprendamos de eso. Eso no sucedió hace un año. A la tercera semana, después de Semana Santa, vino la curva acelerada que detectamos en la letalidad por neumonía. Y eso coincidió después con todos los análisis que hicimos del ascenso de la primera ola. Nosotros no estamos todavía en la segunda ola. No estamos en un segundo brote todavía declarado. Pero tenemos una tendencia ascendente y lo que no queremos es que, ojalá no sea cierto lo que nosotros tememos. Que nuestras preocupaciones no se hagan realidad. Y es que la Semana Santa haya sido el detenante de un segundo brote que puede ser tan trágico y doloroso como el de hace un año. Llegó el momento de realizar nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez asegura que los cambios electorales son sometidos a la voluntad del partido de gobierno. Los detalles a continuación. Eso expresa la composición parlamentaria, que hay una mayoría, ya te digo, hipercalificada del jefe. Por lo tanto, lo que de verdad va a interesar, me parece a mí, es si los señores Ortega y Murillo se percataron y asumieron un determinado compromiso con el pueblo ricaragüense en primer lugar, con la comunidad internacional en San Eduardo, un compromiso que no tienen que explicitarlo. Estoy hablando de sus propios cálculos interiores, internos, políticos y decir, bueno, no nos queda de otra que abrir una cierta flexibilidad a algunos espacios para que la oposición se sienta con un poquito más de confianza, de posibilidades de competir en condiciones aceptables en las elecciones de nuevo. Si ellos han llegado a esta conclusión, se va a demostrar en las próximas semanas. Lo bueno de este anuncio es que ya entramos a la fase final de definición de situaciones y, por lo tanto, si ellos piensan que esto no es más que una formalidad, que el cumplimiento de un trámite y van a nombrar a magistrados, a los mismos, a diferentes o parcialmente los mismos y otros diferentes, pero que tengan las características de disciplina partidaria extrema, de cumplimiento no de los principios y valores constitucionales y no de esos metimientos en los intereses generales ni a principios de legalidad, sino en los intereses partidarios, en las órdenes y en las orientaciones que le envían sus dirigentes políticos, o el presidente Ortega, la señora Murillo, o en otro caso, tal vez algún líder partidario. Si estas son las características con las que se va a integrar el Consejo Supremo Electoral, iniciar un nuevo periodo del Consejo Supremo Electoral, pues no habrá mayores avances. No estaremos viendo posibilidades de transitar hacia la solución de la crisis y reencontrarse, pues, digo, yo, en otras ocasiones lo he dicho así, reencontrarse con una vía que nos ofrezca un futuro mejor para todos, para nuestra familia, para nuestros hijos. Si por el contrario, aunque tengan una mayoría absoluta, aplastante en esa comisión, ellos dicen, bueno, tenemos tres magistrados, como lo proponga la oposición, como lo proponga la sociedad civil y carabuece, porque la oposición obliga a que se nombren en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. Si por primera vez toman en cuenta estas consultas y las propuestas que lleve la sociedad civil, se invitan no solo a sus satélites y a sus organizaciones afines, si no solo se autoconsultan, que es lo que normalmente hacen, pues tendremos, creo, que verlo con responsabilidad, bastanteando de la manera más objetiva posible y efectivamente concluir que vale la pena seguir avanzando en ese camino. Lo mismo se deberá ver en las reformas electorales, en la Comisión para las Reformas Electorales. Ya sabemos que va a estar integrada de manera aplastante por los miembros del FSLN, pero si se permite la discusión e incorporación en las reformas que finalmente se aprueben de las propuestas que hemos hecho desde el JEPRE, el JEPRE tiene propuestas importantes que la próxima semana, me atrevo aquí a hacer esta invitación, ya vamos a presentar una actualización de las reformas electorales, que si ellos toman en cuenta esto, fantástico, y tenemos que seguir exigiendo el cumplimiento de condiciones políticas para que haya unos buenos procesos electorales en noviembre. Sin embargo, y te ruego que me des 30 segundos en esto, sin embargo, el inicio no ha sido conforme, estricto sentido a la Constitución. No es común, no es típico que se forme una comisión especial de asuntos electorales, sin que haya una iniciativa legislativa. Lo que la Constitución y la ley electoral exigen, señalan, y los antecedentes, la costumbre constitución parlamentaria señala es que hubo introducido una iniciativa, quienes tienen iniciativa. En este caso, el presidente de la República y un tercero de los diputados, y cuando está esta iniciativa introducida en Secretaría de la Asamblea Nacional, se pasa en la junta directiva, la junta directiva la presenta al plenario, y en el plenario se forma una comisión especial dictaminadora, que en un plazo de 60 días emitirá efectivamente su dictamen y pasará al plenario, donde se aprobará con el 60% de los dos. ¿Por qué no lo hacen así? Por las tricuñelas de siempre, Marco. Porque eso es decir, una comisión de asuntos electorales, por si acaso alguien introduce una iniciativa de reforma, eso no existe realmente en la comisión, porque existe una comisión especial para dictaminar un proyecto concreto, una iniciativa concreta de reforma a la ley electoral, eso es lo que debería existir. Obviamente ellos nunca han actuado ni decidido realizar sus decisiones de manera transparente y apegados a derechos, sino pensando siempre en obstaculizar con la mayor opacidad posible, ofreciendo las menores condiciones a los adversarios parlamentarios y políticos. En fin, ellos van a dar a conocer sus cartas hasta el último segundo posible, así sea trastocando un poco los procedimientos establecidos. Ahora cambiamos totalmente de tema, y es que reportan un incendio en el barrio sandino de la ciudad de Bilgui y la madrugada de este viernes. Además, unos ocho tramos se quemaron en un segundo incendio que se registró en esta misma ciudad. Justo ya, sí, se registró en esta misma ciudad. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí teníamos imágenes de los incendios registrados a primeras horas de este viernes en Bilby Según los medios locales aún no se reportan víctimas mortales Cambiamos de tema y es que la comunicación, convivencia y responsabilidad son parte de los retos que tienen los padres con los adolescentes según el especialista en psicología clínica Bueno pues en relación a la adolescencia se van a dar muchos retos para los padres principalmente porque ya no es la misma situación en cuanto a la relación entre padres e hijos En el caso de los niños el papá suele ser visto como una persona que lo sabe todo, que lo puede todo Sin embargo al entrar en la adolescencia pues eso va a implicar ciertos cambios en la esfera psicosocial en cómo el joven se empieza a relacionar consigo mismo y con los demás Aparte empieza a construirse cierta autonomía, cierto criterio propio que va a implicar dificultades a la hora de interactuar para los padres Para los padres ya ven que no pueden dirigir de manera tan directa como con los niños la conducta de sus hijos Más bien tienen que poder sortear el reto de permitir a los hijos cierta independencia cierta autonomía pero siempre con límite y con responsabilidad Entonces de alguna manera los padres tienen que aprender a soltar a sus hijos para que ellos puedan aprender por sí mismos y llegar a sus propias conclusiones Ya en consejos podríamos delimitar cuatro pilares Comunicación, responsabilidad, libertad y límites Con comunicación no nos referimos a que los padres les pregunten de manera simple y dan a los hijos cómo te fue a la escuela sino que puedan comunicarse genuinamente con ellos Muchos padres a veces se quejan de que los niños, de que los jóvenes, perdón cuando están con sus amigos hablan mucho más que cuando están con ellos Pero esa diferencia no les debería sorprender porque cuando los jóvenes o adolescentes están con sus padres no están siendo juzgados hay como que cierta horizontalidad y no es una cuestión de que están siendo vigilados En ese sentido los padres también deberían como que horizontalizar un poco la comunicación eso sin perder autoridad para que de esta manera pues los adolescentes puedan tener confianza con ellos Un ejemplo pues cuando una joven, un joven puede manifestar el deseo pues de hacerse un tatuaje lo vital es que los padres sean directivos y decir no, no te hagas eso En lugar de indagar en cuanto a los gustos, las preferencias o qué tanta conciencia puede tener este hecho qué puede significar para el joven Ok, no se trata tanto pues de decirle al joven hacer lo que querrás sino de que pueda el joven a pesar de tal vez encontrar una negativa para este ejemplo sentirse respetado en sus deseos En muchas decisiones como esta o tantas otras a veces lo que conviene más es postergar pues la decisión a que los hijos sean mayores Sin embargo el hecho de que se postergue no quiere decir que no se respete o no se tenga en consideración pues los deseos o las emociones pues de los adolescentes Continuando con más informaciones la directiva de la unidad sindical de maestros democráticos de Nicaragua considera que se debe implementar en la educación de los estudiantes información sobre la vacuna Para mí verdad como maestro considero de que los padres de familia deben estar en ese triángulo verdad que toma decisiones gobierno maestro y padres de familia porque primero hay que decir verdad de dónde viene la vacuna porque el padre de familia tiene derecho a saber qué laboratorio lo hizo cuál es el más efectivo y que haya una transparencia con relación a los niños y considero también que la última decisión la tiene que tomar el padre de familia por cualquier incidente verdad que ellas ellos saben cómo están los niños que les hace daño que si son inmunes o que tienen alergia y no le echarle la culpa después al gobierno entonces la decisión que la tome el padre de familia directamente para así delindar responsabilidades nosotros los maestros no tenemos derecho a hablar porque simplemente nos orientan a la fecha No pueden dar dentro de lo que es el sistema educativo información sobre la vacuna porque es muy importante que los menores percepan esto como educación pues Sí claro En el mes de marzo dieron los nuevos programas compactados previendo que va a haber una una de nuevo un nuevo brote estos programas en ningún momento en ningún punto de ellos ni en sociales ni en formación de valores nos incluyen que impartamos la prevención contra la pandemia entonces considero para una irresponsabilidad que en alguna hora de civismo inculcar a los maestros que le digamos a los niños que tenemos que protegernos siempre y también lo otro que también incide es que el niño los primeros días vino con con su mascarilla pero después por el gasto diario ya la ha lavado y ya ya está deteriorada y igual a los maestros es a la fecha y no se nos ha dado una simple mascarilla lo cual pues se incurre en gasto al pobre salario del docente ¿Usted como docente ¿qué cree que podría tomarse en el sistema educativo? ya que me habla pues de que no hay información o no pueden dar información a los niños recordemos que ustedes pues después del hogar expresa un domano a estos niños los niños y habla a estos niños porque son el futuro en este caso en mi caso particular yo a mis alumnos siempre con el encuentro que tengo con ellos les oriento pero de parte mía pero como una exigencia de un programa o del jefe de área de los colegios no hay así que el maestro pues como no lo orientan no lo hace porque puede ser que sea negativo o positivo ¿por qué? porque recordemos el comienzo de la epidemia que hubo ¿qué dijeron? que era falso que era la derecha etcétera y esto era una cuestión serio hasta que se dio el rebrote el brote perdón directo a los nicaragüenses que tomaron las medidas yo era uno que se burlaban de mí porque yo como maestro llegaba con mi mascarilla ahora con noticias de carácter económico el presidente del Banco Central de Nicaragua brindó el informe sobre la estabilidad financiera hasta el mes de diciembre del año pasado los detalles a continuación financiera las autoridades económicas implementaron acciones para dinamizar los mercados financieros con el objetivo de asegurar la provisión de mecanismos para que el sistema financiero funcionara de manera apropiada como resultado los principales mercados financieros se mantienen estables el mercado cambiario redujo su volatilidad el mercado monetario se mantiene activo y dinámico el mercado de valores ha aumentado sus transacciones por efecto de las mayores operaciones monetarias y por las mayores colocaciones de bonos de la república el mercado de crédito si bien ha disminuido lo ha hecho a tasas cada vez menos negativas el mercado hipotecario presenta limitaciones debido a la falta de fondos de largo plazo el mercado de seguros continúa aumentando sus operaciones de cobertura frente a riesgos mientras que el restante mercado de activos presenta indicios de estabilización por la percepción de perturbación transitoria de la pandemia la pandemia del COVID generó incertidumbre con volatilidad en los mercados financieros sin embargo los principales indicadores financieros reflejan estabilidad y en varios casos reducción de vulnerabilidades como sigue la valoración de los precios de los activos no presenta mayores desequilibrios en la mayoría de los casos estos se mantienen estables y su evolución se corresponde con las percepciones de riesgo de cada uno de los mercados la pandemia no ocasionó un aumento de la demanda de liquidez agregada la que se encuentra en niveles adecuados los agentes económicos respondieron a la perturbación reduciendo el gasto agregado privado y aumentando los depósitos el apalancamiento del sistema financiero se ha venido reduciendo principalmente el proveniente de financiadores externos aunque se han aumentado las obligaciones con el público mientras que la carga financiera ha bajado por la menor deuda y por la baja en las tasas de interés en sus principales fuentes de fondeo el endeudamiento de los hogares y empresas continuó reduciéndose a mayor velocidad que la actividad económica aunque esto disminuye la capacidad de generar un mayor gasto sin embargo ha continuado el cumplimiento de las obligaciones tanto internas como externas la deuda pública continúa aumentando pero en condiciones concesionales de bajas tasas de interés y largos plazos de repago el análisis de sostenibilidad de la deuda pública muestra una condición de sostenibilidad a pesar de que los principales indicadores financieros presentan una contención de las vulnerabilidades aún persisten riesgos ahora cambiamos totalmente de tema y es que debido a los diferentes fenómenos naturales localizados en la región pronostican nubosidades y probabilidades de lluvia en el territorio nacional para las próximas horas tenemos siempre un sistema de alta presión que está afectando el territorio de centroamérica esto está generando condensación o posibilidades de formaciones de nubes y que estarán afectando bastante nuestro territorio desde el día de ayer estamos teniendo algunas posibles precipitaciones que se han estado generando desde la zona sureste de nicaragua hacia la zona del territorio nacional actualmente pues estas son las condiciones mantenemos circulación de vientos del oeste hacia el este donde están estamos teniendo acceso a bastante formación de humedad en la atmósfera superior y estamos teniendo formaciones de algunas posibles lluvias que se van a estar presentando en el transcurso en horas de la tarde estas son las imágenes satélite en este momento donde tenemos circulaciones de bastante humedad y esto va a ocasionarnos que para en horas de la tarde tengamos posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica principalmente en las zonas de occidente en las zonas de la iote de Juigalpa el Tortuguero Nueva Guinea en las zonas del norte también Estelí Ginoteca Matagalpa Buaco Chontales y la zona también de Managua y la zona de Ginotepe y Rivas realmente estas condiciones se van a estar generando durante el transcurso de la tarde y para el día de mañana pues mantendremos condiciones también siempre de posibilidades de lluvias que se puedan estar presentando esto es para las 5 de la tarde del día de hoy viernes para las 7 de la noche vemos lluvias con tormentas fuertes en la zona de Estelí que se va a estar presentando ya para en horas de la noche en la zona del norte hay que tener mucho cuidado con estas posibles descargas eléctricas que se puedan estar generando durante el transcurso de esta noche para el día de mañana pues mantenemos siempre lluvias que va a estar afectando la zona del Caribe afectando también dentro del territorio durante todo el transcurso del día del día y en horas de la tarde hacia la zona del Pacífico lluvias con tormenta eléctrica que podrán estar afectando el día sábado mientras que el día domingo pues mantendremos en horas de la mañana un poco despejado al amanecer pero mantendremos que en el transcurso ya del mediodía hacia en horas de la tarde algunas llovinas y lluvias fuertes que se van a estar generando en la zona del Triángulo Minero y la parte del Caribe central y la zona del centro de Nicaragua con tendencia a que se podrá ir extendiendo durante el transcurso en horas de la tarde hacia el resto del territorio con posibilidades de lluvias también que podríamos estar afectándonos durante el transcurso del día domingo así están pues estas condiciones mucho gusto de saludarles les habló Agustín Moreira desde el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena deseándoles a ustedes un feliz viernes y también esperando que tengan mucho cuidado con las descargas eléctricas que van a estarse generando que son muy peligrosas muy buenos días Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial pero no se despegue porque ya regresamos con más de Noticias 12 Gracias por continuar informándose con nosotros miembro del PECIN Christopher Mendoza afirma que el periodismo independiente ha vivido situaciones difíciles y algunos se han tenido que exiliar los detalles a continuación Desde hace mucho el periodismo nicaragüense el periodismo independiente que es el que hace periodismo crítico está siendo perseguido está siendo asediado por este régimen que obviamente intenta ocultar información intenta mantener información a su discreción fuera del alcance de la ciudadanía por tanto es que el periodismo independiente se ha vuelto un objetivo entonces en ese sentido todo el tiempo vas a ver que durante las coberturas vas a ver a la policía deteniendo a periodistas bajándolos de vehículos revisándoles sus documentos cédulas tomándoles fotografías todo el tiempo entonces parte de esa situación difícil que viven las y los periodistas todos los días porque ahora tienen que estar o sea son sujetos de vigilancia pero eso es en la cotidianidad en la búsqueda de la información diaria también hay acoso de parte de fanáticos y de personas que escriben directamente a los espacios de redes sociales en donde pueden contactarse con periodistas y le escriben cosas o sea hemos sabido a lo largo de estos años como distintos periodistas pues se han quejado en su momento y han denunciado en la persecución más de 80 periodistas ¿sabes? hemos sabido hemos se ha conocido que han tenido que abandonar el país por su seguridad y esos datos siguen en crecimiento en muchos casos estamos pensando en que vamos próximos a una a una etapa en donde van a haber elecciones y mucha gente percibe incluso el temor de muchas periodistas de muchas periodistas es que el régimen pueda continuar en el poder y que sea creciente este nivel de asedio este nivel de amenazas que vive el periodismo independiente por ese ejercicio ciudadano de informar de manera adecuada a la ciudadanía digamos que este ha sido un año de reto o podría ser un año de reto para los periodistas debido a este proceso que se viene definitivamente que si lo es recordar que se han aprobado también algunas leyes que vienen a ser todavía más difíciles las condiciones para ejercer periodismo crítico una de esas leyes es la ley de ciberdelitos por ejemplo que toca directamente otras toca directamente el ejercicio periodístico de investigación lo otro es también la ley de agentes extranjeros pero bien esta ley de esta ley que te estoy mencionando han venido a ponerle una situación más difícil aún para periodistas y muchos nos han dicho pues que no hay condiciones de país para poder ejercer el periodismo se quiere continuar ejerciendo periodismo pero este es el reto que te sugiere lo otro es el cierre de espacios informativos ahora con información de carácter internacional fallece a la edad de 99 años el príncipe Felipe esposo de la reina Isabel II el reino unido está de duelo a los 99 años murió el príncipe Felipe esposo de la reina Isabel II durante más de 7 décadas el comunicado del palacio de Buckingham indicó que falleció en paz en el castillo de Windsor en la mañana del viernes todos los partidos políticos anunciaron la suspensión de sus campañas para las legislativas regionales del 6 de mayo y el gobierno confirmó la cancelación de los eventos deportivos y encabezando las condolencias nacionales el primer ministro Boris Johnson elogió la vida y el trabajo extraordinarios del príncipe como el experto conductor de carruajes que era ayudó a guiar a la familia real y a la monarquía para que siga siendo una institución indiscutiblemente vital para el equilibrio y la felicidad de nuestra vida nacional poco después del anuncio las banderas ya hundeaban a media asta en el palacio y muchos británicos se acercaron a depositar flores frente a las residencias reales es muy triste sé que estaba enfermo desde hace mucho tiempo pero igual es un shock ha sido parte de la cultura británica durante mucho tiempo era un hombre bueno fue controvertido de vez en cuando dijo algunas cosas fuera de lugar pero ha estado con la reina 70 años es el consorte más largo que ha habido que descanse en paz Felipe que el 10 de junio debía cumplir 100 años fue visto por última vez el 16 de marzo cuando salió en el asiento trasero de un vehículo del hospital tras una operación quirúrgica para tratar una enfermedad cardíaca preexistente desde allí regresó a Windsor donde él y la reina de 94 años han estado confinados desde el inicio de la pandemia nacido príncipe de Grecia y Dinamarca al casarse con Isabel Felipe renunció a su carrera militar y se sometió al estricto protocolo ligado a su función lo que no le impidió ser conocido por sus meteduras de pata y sus bromas de mal gusto así como por su fuerte temperamento y su franqueza hasta ahora no se anunció la fecha de unos funerales que se verán forzosamente perturbados debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus hasta entonces el país guardará un periodo de luto nacional por el príncipe siempre en noticias de carácter internacional Guatemala se posiciona en el cuarto lugar por manejar mala vacunación contra el COVID-19 en las Américas a seis semanas de haber comenzado a vacunar contra la COVID-19 Guatemala apenas ha cubierto el 1,48 de personas contempladas en el plan nacional de vacunación equivalente al cuarto peor registro del continente pese a que el gobierno priorizó la vacuna para personal de salud ha habido confusión entre los habitantes y vacíos aprovechados por políticos adultos mayores fuera de tiempo o entidades privadas y organizaciones no gubernamentales que han inscrito a personal que debió aguardar a siguientes fases tras un año y casi un mes de lidiar con la pandemia Guatemala acumula 6.928 fallecidos y 198.374 contagios de COVID-19 con una tasa de 41,4 decesos por cada 100.000 habitantes y un exceso de mortalidad de 15.000 personas relacionadas con el coronavirus según estudios basados en información oficial El Plan Nacional de Vacunación de Guatemala contempla inyectar a 8,3 millones de personas la mitad de la población son todos los adultos del país divididos en cuatro fases personal de salud mayores de 70 años o de 50 con comorbilidades policías maestros militares y adultos en general con sus respectivas subfases Hasta el miércoles 7 de abril se habían aplicado 123.473 dosis de vacunas de las 286.600 recibidas en un 98% correspondientes a la farmacéutica AstraZeneca y el resto Moderna Sin embargo la relación de vacunas aplicadas con el total de la población sitúa a Guatemala como la cuarta peor nación del continente con un 0,75% por encima de Paraguay Honduras y Trinidad y Tobago aunque se desconocen los casos de Venezuela Cuba y Nicaragua Apenas el pasado martes 42 días después de iniciar la vacunación fue publicado el primer listado preliminar de personas vacunadas tras presiones de diversos sectores al Ministerio de Salud Expertos y organizaciones no gubernamentales como el Laboratorio de Datos han señalado que hay renglones de los listados de personas vacunadas no explícitos una situación que da pie a la opacidad El propio Ministerio de Salud ha categorizado 18.783 personas en un renglón otros que contempla trabajadores vinculados a servicios de salud que no están categorizados dentro de la lista de los puestos más comunes Siempre en temas relacionados con la pandemia el país suramericano de Uruguay se encuentra abatido ante los contagios del coronavirus En Uruguay la campaña de vacunación avanza al parecer bastante bien sin embargo las cifras de contagios y muertes por coronavirus se dispararon esta semana llegando a registrarse el miércoles 3.935 contagios y 40 muertes en 24 horas mientras en todo 2020 el país solo tuvo que lamentar la pérdida de 181 vidas a causa del coronavirus en los tres primeros meses de 2021 se han registrado más de 800 defunciones por la pandemia para tratar de frenar esta situación se impusieron desde mediados de marzo estrictas restricciones que debían durar hasta el 12 de abril pero este miércoles el presidente Luis Lacalle Pou anunció de las medidas del 23 de marzo las mismas se van a continuar hasta el 30 de abril Pou se resiste así a las presiones de otros sectores que exigen medidas más severas me parece igual que el gobierno debería haber tomado medidas más drásticas eso por supuesto no estoy de acuerdo hasta el momento ya se ha vacunado alrededor de un 20% de la población con la primera y segunda dosis de las vacunas de Pfizer y Sinovac y el presidente asevera que a finales de abril ya se podrán ver las consecuencias del plan de vacunación entre tanto se mantendrán cerradas la mayoría de las oficinas públicas no habrá espectáculos públicos ni fiestas o eventos sociales y las clases no presenciales continuarán al menos hasta el 3 de mayo a menos de dos días para las elecciones en Perú la población en esa nación se encuentra dudosa y desalentada muchos candidatos y poca claridad Perú elige a su próximo presidente en medio de una crisis múltiple económica sanitaria y también de representación política el desencanto entre los ciudadanos es palpable la verdad yo no voy a votar por ninguno porque he visto mucho uno es la primera vez que voto y yo no sé si lo van a cumplir o no mucha decepción los partidos no recogen las necesidades de la población porque no todos son iguales para qué según las últimas encuestas un 30% de los votantes no ha decidido aún su voto muchos de ellos votarán posiblemente en blanco ninguno de los candidatos supera el 15% el amplio menú electoral tiene opciones de izquierda y derecha también con populistas en carrera los analistas estiman que muchos peruanos decidirán su voto en último minuto porque no se sienten representados por ninguna candidatura y esta desafección pasa por primero por el impacto que ha tenido la corrupción en la clase política como la institución de la corrupción ha afectado a quienes han liderado el país nuestros últimos cinco presidentes se han visto implicados en actos de corrupción Perú tiene además otros problemas el país es uno de los más castigados por la pandemia con más de 53 mil muertes se cree que el número real podría ser mucho mayor y la crisis ha dejado sin empleo a millones de peruanos en lugares como este barrio en la ladera de un cerro en el sur de Lima las necesidades son más duras durante la pandemia surgieron comedores populares para que muchos vecinos puedan seguir comiendo nuestros esposos no están trabajando por ejemplo algunos son enfermos diabéticos algunos algunas otras enfermedades no pueden trabajar por lo mismo que se pueden contagiar y bueno por ejemplo el único que nos abastece es la olla como una más de ahí nada más la gran mayoría comemos en noviembre de 2020 muchos jóvenes salieron a protestar por la más reciente crisis política la destitución del expresidente Martín Vizcarra hartos de la mala gestión recién los jóvenes hemos empezado a informarnos de verdad sobre política interesarnos en serio en la política y bueno es una pena un poco decir que hemos tenido que llegar a este punto para poder interesarnos otros ven el futuro con dudas me da miedo pensar en qué va a pasar ahora creo que no se puede confiar en las encuestas y finalmente estamos en el Perú donde un porcentaje muy amplio de la población decide su voto mientras está camino a su aula o su cédula de votación creo que antes de ser optimista o pesimista debemos ser realistas y estar preparados para todo incertidumbre por una elección que parece una ruleta rusa unos 25 millones de peruanos están convocados este domingo a las urnas para elegir a un nuevo presidente y un nuevo parlamento en una jornada con un resultado ciertamente imprevisible únicamente se da por descontado que habrá una segunda vuelta en junio sea quien fuere elegido el próximo presidente o la próxima presidenta tendrá que afrontar grandes retos como superar la grave crisis económica y sanitaria y devolver la estabilidad política al país tras cinco años muy convulsos de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía pero los estamos invitando a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las seis de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solórzano Gracias por ver el video